¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Pero qué pasó? ¡Ay, es inútil! Me equivoqué otra vez y se va a acabar el tiempo. No quiero ni pensar lo furioso que se va a poner muerto cuando sepa que no tengo lista su roceta. ¡Ay! ¡Qué cansada estoy! ¡Ay, gracias! ¡Horas y horas que tiene que estar cocina! ¡Guchilea! ¡Guchilea! ¡No te duermas! Es una obra escrita por Carmelo Castro que se hizo en el año 1988. O sea, realmente El País de Caramelo es como un clásico. Tuvo 18 años en cartelera con el grupo Thalía. Luego tuvo un receso y gracias a la productora Vanessa Ugas Express Arte, que me llamó para dirigirla, yo acepté con todo gusto porque fue mi primer espectáculo como director. Yo dije, bueno, para mí es un reto de 26 años después poder hacer un espectáculo que en aquella oportunidad no teníamos los medios económicos suficientes para hacer una gran producción. Yo dije, bueno, voy a aprovechar en esta oportunidad de remozar todo y, por supuesto, la producción impecable y todos los vestuarios, la escenografía, el vestuario que es de Rocío Amarillo, la escenografía que es de Freddy Salazar, conjunto con la realización de Altagracia Martínez, son todos unos estetas maravillosos. Entonces, pudimos hacer un espectáculo que yo sé que al público le va a encantar y va a tener una sonrisa cuando salga del Teatro Escena 8. El mensaje principal es que creamos en nosotros mismos que todo es posible, que con el amor nadie nos puede quitar la libertad ni los sueños. Hola, ¿qué tal? Me llamo de Cire Genatios e interpreto a Aurora. Soy una bailarina sumamente luchadora y enamorada del País de Caramelos. Hola, mi nombre es Estefanny Figueroa y yo interpreto a Dulce Gomita y a la Bebé. Mi personaje es un personaje muy feliz y es muy dulce. Hola, me llamo Valery Figueroa, yo interpreto a Dulce Gomita y a la Bebé. Mi personaje es muy cariñoso, quiere aprender a cocinar, es muy feliz y adorable. Mi nombre es Luisana e interpreto a Dulce Gomita y a Bebé. Mi personaje siempre cree en la alegría y le decía al Regente Marte que la alegría era lo mejor para el País de Caramelo y que siempre le gusta cocinar, le gusta todo lo que Dulcinea le prepara y pienso que es algo muy lindo. Mi nombre es Marilyn Asensado y mi personaje es Chupeta Merienda. Mi nombre es Juan José Guzmán e interpreto a Tarrantán. Yo soy Luis Serrano e interpreto a Galletón. Bueno, somos tres ricas y muy divertidas golosinas que habitamos en el País de Caramelo. Estamos en la cocina de Dulcinea y nuestra labor en la obra es ayudar a David Valiente, a que enamore a la bella Aurora y a preparar la rica golosina que espera el Regente Marte. La inspiración para hacer esta gran producción ha sido llevarles un poco de creatividad, llevarles a los niños que puedan desarrollar todo ese talento que todos tenemos y que todos llevamos dentro, tengan un espacio donde hacerlo. Aquí en el País de Caramelo, que es una obra de Carmelo Castro dirigida por José Manuel Asensado, van a poder conseguir toda esa magia, sé que les va a encantar. Quisiera que nos acompañaran en esta maravillosa aventura. Interpretando a David Valiente en esta obra escrita por Carmelo Castro. ¡Guau! ¿Cuántas generaciones? No habrán visto ya el País de Caramelo escrita por Carmelo Castro. Una vez que fue estrenada con el grupo Thalía, yo mismo también participé en ella cuando estaba un poquito más chamo. Y bueno, estoy súper contento y súper agradecido de este proyecto que se está presentando en el Teatro Escena 8. Mi nombre es David Colmenares e interpreto a Maluco. Mi nombre es Gregory Ravelo e interpreto a Insípido. Estos personajes son los personajes malos de la obra que están en la Tierra del Sin Sabor. Y sinceramente, son tontos. Sí, malos, tontos. Él es más tonto que yo. Él es más tonto que yo. No, tú eres más tonto. No, tú eres más tonto. Tú eres más tonto que yo. Son las voces de los personajes. Así es que me equivoque. No, no, no. El proceso coreográfico ha sido muy divertido. Primero hicimos un taller, estuve dándole algunas herramientas a los actores. Todos son bailactores y yo les diría que son bailactantes. Bailan, cantan y actúan. Así es un equipo de trabajo bien interesante, muy profesional. Hay gente nueva que igualmente es muy profesional. El vestuario es súper colorido, tiene mezclas de textura como ves aquí, con bastante brillo. Todos inspirados en los caramelos. Hola, les habla Verónica Arellano. Estamos aquí en el país de caramelo de Carmelo Castro. Yo represento el personaje de Dulcinea. Ella es la confitera y la responsable de que Marte, el regente Marte, de muy mal carácter, con sus recetas, pues le esté feliz. No está feliz porque no le gusta nada. Pero bueno, al final sí encuentra la receta que le gusta y todo se convierte en felicidad y se convierte en el país de caramelo que en algún momento se llamó Ole Marac por el mal genio de Marte. Hola, soy Marte, el regente de... ¡El país de caramelo! Los queremos invitar para que vengan acá al Teatro Escena 8 de las Mercedes los sábados y domingos a las 3 de la tarde. No te puedes perder este maravilloso espectáculo. Era un país, era un país, era un país de caramelo. Era un país, era un país, era un país de caramelo. ¡Te esperamos!